Universidad Nacional Abierta. Dirección de Investigaciones Posgrado. Especialización en los Derechos Humanos. Centro Local Yarraquí. Hola. Te saludo. Espero que te guste esta presentación. Trataremos el tema acerca de los métodos de investigación jurídica. Elaborado por el abogado Arcángel Alvarado. Iniciamos explicando en qué consiste la investigación jurídica. Es un proceso sistemático de producción de conocimientos científicos, a través del cual se recogen datos e información de la realidad objetiva, para dar respuesta a las interrogantes que se nos plantea. Trataremos seis métodos de investigación. Los cuales son, el método exegético. El método sistemático. El método histórico. El método de análisis. Y por último, el método sociológico. Continuamos con el método exegético. Es el estudio de las normas jurídicas civiles artículo por artículo, dentro de estos, palabra por palabra buscando el origen etimológico de la norma, figura objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el significado que le dio el legislador. Seguimos con el método sistemático. Consiste en la agrupación de normas que tengan un mismo fin. Por ejemplo, se agrupa normas de derechos reales. El análisis de la estructura de requisitos, elementos, efectos, y la explicación de la naturaleza jurídica. El método histórico. Consiste en que las instituciones deben remontarse a su pasado y ver si sus normas evolucionan en su búsqueda para cumplir los fines que busca el derecho civil. Continuamos con el método del análisis. Consiste en dividir un todo abstracto en sus elementos integrantes, para investigar su naturaleza y efectos. El análisis implica resolver, el todo actual en las diferentes partes que lo integran. Por último, el método sociológico. Es la aplicación de conceptos y técnicas de investigación para reunir datos y su tratamiento para sacar conclusiones sobre hechos sociales. Estudia un conjunto de personas en su situación, relación y desenvolvimiento social. Es toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!